El ministro de salud Antonio Arbo nuevamente insistió que ante cualquier síntoma de dengue se debe acudir lo más rápido posible al centro asistencial más cercano para la consulta precoz. Asimismo recordó cuál es el número de pacientes registrados con dengue y cuántos ya han fallecido. Nosotros tenemos 38.000 casos aproximadamente de pacientes con fiebre. De hecho se han confirmado alrededor de 14.000 casos de dengue, 26 muertes. Hay que tener en cuenta que por cada 1.200 enfermos aproximadamente uno fallece y ese es un número que tenemos que sentir. Decirle que aquel paciente con dengue que tiene dolor abdominal importante, que empieza a tener sangrados, que se desmaya, que no toma agua, que vomita, que no tomen líquidos, que no se hidrata adecuadamente, o es una embarazada, o es un adulto mayor, o un niño muy pequeño, no deben haber dudas, deben consultar. Si alguien consultó media o una hora antes, llegó a su casa y empezó a tener sangrados, debe regresar. Esa es una parte muy importante. Y también instamos que aquellos que tengan fiebre estén cinco días debajo de un mosquitero. Eso es muy importante porque el virus circula en la sangre y puede instalar la infección en el barrio. Entonces, y hacer una tarea comunitaria, es decir, insistir con el vecino, con la vecina, porque si el vecino no hace sus cosas, por más de que uno limpie la casa, el peligro existe. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para BCTV, Verónica Burgos.